¡Hola a todos! Yo soy Tox y ya estoy de vuelta con otro nuevo vídeo sobre moda Un haul, el haul del mes de diciembre Es un haul en el que os voy a enseñar un poquito, como un poquito de todo No va a ser un haul super largo, pero sí que hay como piezas del día a día Y luego piezas que podemos usar un poco más en nuestros looks navideños Y algo de accesorio también Y nada, que no me enrollo más Y vamos con el haul Antes de empezar el haul, os recuerdo rápidamente que os dejaremos los links a las prendas que salgan en el haul Abajo en la cajita de info para que podáis ficharlas Y voy a empezar con este jersey que es de Zara, es el que llevo puesto No me podía esperar a estrenarlo, me encanta este jersey Es muy festivo, muy navideño, con todas las joyitas, las piedritas de colores y los brillos Pero creo que es un jersey que a pesar de tener esto como así, como muy exagerado Lo podemos usar más allá de solo para las fiestas Yo la verdad que con un vaquero y tan sencillo, con unas deportivas y un vaquero y un look muy sencillo Te pones este jersey y es como que le das un subidón al look y lo podemos usar durante todo el invierno Así que creo que es una compra buena que puedes usar tanto para las fiestas navideñas como para tus looks de después Es de Zara y me cogí la talla S Lo siguiente y también con motivo un poco de las fiestas navideñas, cogí esta blusa Que me parece preciosa y lo mismo que el jersey Que no tiene que ser únicamente para las fiestas navideñas Es una blusa que es elegante, podemos usar tanto en looks de street style así como más del día a día Como en nuestros looks para cenas o looks para salir, un look un poquito más arregladito Y de esta también me cogí la talla S Y de cara a las fiestas de navidad, pero también para poder salir por la noche cualquier otro fin de semana Cogí este vestido de Zara en dorado, que me encanta el dorado como veis siempre en mis accesorios Este me encanta por todos los detalles que tiene Me parece un vestido que es súper sencillo, pero a la vez que tiene muchísimos detalles Y que lo hacen así como un poquito más especial A mí los vestidos de tipo slip dress así como muy sencillos, de tirantito, muy finito Me pierden desde siempre Pero este, este tiene el detallito de aquí de las cuerdas Puedes tirar de las cuerdas de aquí, se frunce mucho más aquí en este lado Y se abre como una raja un poquito más pronunciada Me parece un vestido precioso De este vestido me cogí la talla M Y lo último que os enseño de Zara, que también fue del Black Friday Es este jersey súper ultra básico Este jersey es de la línea básica de los jerseys de Zara que saca cada año Pero que siempre pienso, ay ya me lo compraré, ya me lo compraré, ya me lo compraré Y cada vez que me voy a vestir y voy a hacer un look siempre pienso, ay ojalá lo tuviese De este me cogí la talla M, aunque debería haberme cogido la S para que me quedase un poco más como de mi talla Lo siguiente que os enseño es un abrigo que me pierde, o sea me vuelve loca Me parece súper bonito Y es de Primark, este no me lo compré en el Black Friday, me lo compré antes del Black Friday A principios de noviembre Pero es que mirad, es abrigo de... típico abrigo de osito de peluche Y creo que lo han conseguido súper bien De este me cogí la talla 36 y os prometo que es súper súper abrigadito Y si veis estos vídeos sabéis que me encantan los accesorios de Mango Y voy a empezar por un básico que nunca me compro y que siempre me falta Y es una bufanda, una buena bufanda Y me parece que Mango ha sacado esta temporada, este invierno Estas bufandas que son, me parecen de una calidad súper buena Súper 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 calentitas y muy muy gustosas Mirad, o sea, son súper gustosas Seguimos con accesorios de Mango Y me cogí un par de pendientes que se han convertido inmediatamente en uno de mis favoritos Me los he puesto casi todos los días desde que me los compré Y son estos de aquí Son aritos así como medianos y lleno de mini perlitas Y no sé por qué me está dando por los complementos así como llenos de perlitas Es este cinturón rojo precioso Me lo cogí en una talla S para que me quede bien a la cintura Me parece un cinturón muy básico, muy bonito con la hebilla en dorado Y vamos con la última prenda del haul Que es otro vestido y no tiene por qué ser únicamente para las fiestas navideñas Y es este vestido verde así como con un tejido satinado Súper bonito Este es de Lobbies Me cogí la talla S Y nada chicos, hasta aquí el haul de diciembre Muy pronto os traeré otro vídeo de looks de navidad Que espero que os sirvan de inspiración Pero espero que este primer vídeo así de un poco aire festivo Os haya servido de inspiración también Y estad atentos para el siguiente vídeo de looks de navidad Espero que os haya gustado el vídeo Si es así dadle a me gusta Y recordad que abajo en la cajita de info os dejaremos los links a las premas Os recuerdo rápidamente que os podéis suscribir al canal de Clara Para no perderos ninguno de los vídeos Que no solo hay vídeos de moda Hay vídeos de muchos otros temas Y pasaros por su página web clara.es Que siempre tiene contenido muy guay e interesante Al igual que en sus redes sociales Y nosotros nos vemos muy muy pronto Con más moda Adiós ¡Suscríbete al canal!